La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Yo me duré 57 años disfrazándome. A mí me ha gustado mucho, eso me ha gustado mucho. Que todavía casi no puedo porque estoy ciego y todavía me gusta. Yo deseo que Dios me tenga con vida para cumplir hasta que yo me muera. Y que me tenga vivo para yo padecer aquí. Yo me siento muy bien cuando me disfrazo. Y cuando no me disfrazo igual me siento bien. Porque andamos con las aracuas. Clara TV se vino a Zanares, a tierras de Nuno Caimán. A vacilar lo que es la tradición cultural que nos cita acá todos los 28 de diciembre. La Zaragoza. Vacilaremos y tripiaremos, conoceremos parte de esta tradición y su origen. Veamos todo lo que acontecerá al ritmo de la Zaragoza. ¡Váyanlo! ¡Llévatelo! ¿Cómo te has sentido? Ah, cariño y amor. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la tradición de la Zaragoza? Muy bonito. Tenía años que no venía. Y mi esposo es primera vez que viene. Y de nosotros, muy venezolano. Y a mí me parece que todos los años es demasiado bonito. Y espero que todos los años sea igual y que todos nos comportemos bien. Uy, me siento muy bien. Es primer año, pero es lo máximo que he vivido este año. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esta tradición? Bueno, este es el primer año y espero hacerlo muchos años más. Cuéntame acerca del vestuario. ¿Cuánto tiempo duran ustedes para hacer su vestuario? Duramos cuatro meses. Los materiales que usan para hacer los disfraces, para que no pierdan la esencia, ¿cuáles son los que se tienen que mantener para hacer? Bueno, el que se mantiene siempre es el tradicional de colores y con mucha cinta y mucho cascabel. Nosotros siempre usamos lo más natural, porque es lo que nos ha enseñado los de antes de nosotros, que debemos usar lo más natural. Eso. No está usando de que cosas de otro, de otro, o sea, usar material de lo que es la naturaleza, así como nosotros. Usamos el carrizo, usamos el maíz, las conchas de esto, las conchas del otro, ¿me entiendes? Cuéntame algo, ¿qué simboliza este arco? Estuve cuando Zaragoza le pegaba a los niños. Adiós. Muy bien, muy bien. Llevo 12 años disfrazándome y todo es chévere. Cada vez tiene que ser, para mí, mi tradición es cada vez un traje diferente, sacar el número. Y los números son de gran valor, hay que guardarlos en un álbum y cosas así. Por lo menos que él es mi papá, él tiene muchos números guardados. Yo tengo aproximadamente 37 años consecutivos disfrazando. Dentro de los 37 años que me he disfrazado, he tratado de llevar siempre los trajes tradicionales, no distorsionando la tradición. Y la promesa es andar con la bandera, con el grupo, con el conjunto, bailando. Y tratando de llevar y preservar el orden posible, por lo menos no bebiendo bebidas alcohólicas ni nada. Bueno, yo tengo participando 40 años. 40 años y los hijos míos aproximadamente 20 años. Y yo los nietos que son estos ya, ellos llevan ya dos años disfrazándose. Es una tradición que uno tiene, porque yo por lo menos estoy residencial en Balquecimiento, pero yo vengo todos los años disfrazando. Entonces es algo maravilloso, algo muy bonito, algo que actualmente es nacional e internacionalmente. Entonces, bueno, la gente acude acá y bueno, ya aquí es una fiesta ya chévere, magnífica. Es algo increíble que lo están viendo aquí y fuera del país. Y mucha seguridad, porque en verdad, nosotros andamos por ahí, nosotros cargamos un permiso. Y si nosotros le faltamos los respetos a ustedes, a cualquiera por ahí, por el número nos buscan a nosotros y nosotros estamos afichados allá. Entonces quiere decir que nosotros no nos metemos con nadie, pero que nadie se meta con nosotros. Porque para eso nosotros cargamos un chaparrazo ahí y sin embargo, si alguien está como muy inquieto con nosotros, nosotros lo denunciamos, ¿entiendes? Pero todo chévere, todo chévere. Aquí por lo menos mucha seguridad, que es el que viene, es el orgulloso del pueblo de Sanare. Pero le hago las gracias al caimán de Sanare, al famoso caimán, ¿lo conocieron? Claro que sí. Gran cultor y patrimonio de nuestra cultura hoy en día. Ok, entonces yo todos los años saco diferentes caretas por él. Este es la U, este creo que la pesa más. Después que se juega, está pesando más allá donde está. Pero anda por ahí con nosotros, de este modo está en el cariño de nosotros, está igual. Si fuera, él no se ha ido, bueno, no está, él no está muerto, está aquí entre nosotros. Tenemos treinta y pico de años en esto, nosotros porque estamos ya nuevos, pero eso tiene más tiempo funcionando. Bueno, mire, yo le digo así sinceramente, nosotros somos una gente así sanareño, nos gusta la tradición, nos gusta la Zaragoza, y le pedimos a todos los músicos, cultores, que enseñemos a los niños, para que esa tradición no se caiga. Bueno, mi experiencia es de que era pequeñito, me disfrazaba, y ya hace 10 años que yo abandoné, por lo menos, de disfrazarme. A mí me gusta mucho cantar, participo con el grupo de los muchachos, que es el Brisa de San Antonio, y cualquier grupo que ande por ahí, bueno, también participo con ellos, me gusta mucho. Y, bueno, una de las cosas que le digo a los turistas que vienen de allá, que, bueno, bueno, esto se ha deteriorado mucho, que, o sea, que no hay, no hay como antes, que ya antes eran mil y pico de disfrazados, ya ahorita son 500, 600, por ahí, no llegan a los mil. En mi particular, bueno, que nosotros sigamos luchando, bueno, que los niños que vienen de pequeños, yo enseñarlos, bueno, cuando vengan ustedes de allá también, traelos ellos disfrazaditos, también para que sigan apoyando a uno en el disfraz, la cultura, y para que nunca se nos acabe. Muy bien de estar participando, porque ya casi todos los años estoy participando en esta tradición, pues, de disfrazarnos y salir a las calles. ¿Y cuántos años tienes tú participando en la tradición? Aquí en Azaragosa llevo 6 años. ¿Qué le dices tú a los niños y a las niñas para que participen en la cultura? Que se animen, porque esto es algo muy, muy calidad, pues, porque uno aprende de lo que pasó en esos tiempos y uno aprende a danzar, eso. Porque yo veo que cada vez está habiendo menos Zaragoza, pero la tradición debería ser que hubieran todos los días más Zaragoza, pues, todos los años más. ¿Cuál es el mensaje de esa Zaragoza? Pa. ¿Cuánto tiempo tienes, Robert, aquí participando en la tradición de la Zaragoza? Hoy es mi primera vez. ¿Y cómo te sientes en ese debut? Bien. Y bueno, de aquí para allá la expectativa es durar cuánto tiempo. Hasta que crezca, hasta que ya no pueda. Así entre ristas y colores, música tamonangue, entre estos Zaragoza, disfrutamos lo que fue el día de la Zaragoza, donde todo el pueblo venezolano se abraza, alzando la cultura. El llamado es para que la juventud se siga integrando, todo el pueblo se siga sumando a lo que son nuestras tradiciones. Zaragoza, de aquí en adelante, la seguimos alzando y manteniendo para emancipar esa fortaleza de nuestra cultura. ¿Cierto, muchachos? Eso. ¡Lara te voy transmitiendo para ustedes! La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.